El profesor de la cocina ecuatoriana y parte también de la Escuela de los Chets, Cristian Moreno, con mucho agrado. ¿Cómo le va, Cristian? Esta es una fecha bastante particular, estamos a puertas del más extenso de los feriados, ¿no? Y mucha gente habla hace un instante cuando mencionábamos que ha preparado Guayaquil, ¿no? Para atraer turistas nacionales y, por supuesto, atraer a los visitantes extranjeros. Hablábamos de esto, de la ruta, de la colada morada, la preparación de guagua, etcétera, etcétera. Y sabemos, y lo destacábamos también, Guayaquil tiene su empresa pública municipal de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales. Trabajan de la mano en muchos temas con la Escuela de los Chets. Y básicamente la pregunta que salta a esta hora del día y a poca hora de arrancar con el feriado es de qué manera se están moviendo justamente en todo este tipo de iniciativas. Bienvenido. Gracias. Bueno, primero, buenos días. Buenos días. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Así es, yo soy docente de la Escuela de los Chets. Gracias. Y como usted lo dijo hace un segundo, pues, durante estos casi siete, ocho años que hemos estado trabajando en conjunto con el municipio de Guayaquil, al principio con el señor alcalde Jaime Nebodo, el que nos dio la verdad de la apertura increíble en el tema de turismo interno gastronómico, junto con nuestro director académico Santiago Granda. Santiago. Sí, hemos logrado en estos años fortalecer la comida popular. Esa feria huecas que es hoy no son un referente local, sino nacional. Tenemos ahora muchísimo trabajo en este tema. Sí, hemos logrado fortalecer y darle esa identidad culinaria que tienen cada uno de ellos. No hemos dejado de lado la colada morada. Esta preparación ecuatoriana, esta preparación andina que hace que esta fecha se vuelva muy especial. Sí, hemos logrado también hacer, junto con el municipio, esta ruta de la colada morada, donde se han juntado restaurantes de buen nivel, hoteles también, huecas o espacios de comida popular, en donde ofertan esta preparación, no solo en esta fecha, sino durante todo el año, que lo hace todavía mucho más deliciosa y más apreciable. Me sonreía cuando usted decía, no hemos dejado la colada morada y no quiero estar en los papeles, en los zapatos de Javier Segarra, porque el único que se va a quedar sin colada morada se llama Javier Segarra por no estar acá. No diga eso. Vamos a disfrutar y vamos compartiendo, Javier, pues esta conversación con Cristian. No, y agradecerle por estar aquí, nuestro invitado Cristian. Gracias. La verdad es que la colada morada es muy laboriosa, un poco, o sea, no es fácil. Esto no es de cocinar por cocinar todos los ingredientes que lleva la colada morada. Me imagino que es laborioso el tema, ¿no? Claro, por eso es especial, por eso es que esta preparación es mucho de familia, ¿sí? En mi casa, hace muchos años atrás, mi madre distribuía el trabajo para cada uno de nosotros y era el comer, nadie hace dos litros de colada morada, nadie. Rara es la persona que haga dos litros, sí, 20, 30 litros para el barrio, para los vecinos. Lo laborioso lo hace especial y por eso es que está en el corazón tanto el aroma como el sabor sublime de la colada morada en familia. Ahora, para que esta tradicional colada morada tenga la aceptación de los paladares, que son bien complicados, digo, una cosa es en la sierra, otra cosa es en la costa o depende de. Bueno, la colada morada es ecuatoriana, es andina. Se ha adaptado a la costa, se ha adaptado a la sierra, tiene productos del oriente, el ispingo, que es esa flor agradable, bastante aromática, que aporta muchísimo a la colada. Aquí en la costa, yo sabía la receta de la sierra, honestamente, sí, yo cuando vine aquí hace 10 años, que es muy rica, deliciosa, como mi madre lo hace, obviamente, como cada uno siempre lo dice. Pero aquí aprendí a ponerle mamey. Ese mamey es qué fruta más espectacular. Es un conjunto de aromas espectacular que no se encuentra en otra fruta. ¿Pero ese mamey no reemplazaría, el mamey no estaría reemplazando al durazno que se utiliza? Yo he visto que aquí también le ponen durazno. Nosotros en la sierra no le ponemos durazno. No quiero separar por las gracias de costa y sierra, sino simplemente en una buena comparación. Y el durazno al jugo. Así es, en almíbar. Y o mango. Aprovechando la época, mango. La verdad es que lo que se le ponga siempre va a aportar algo súper rico. Yo traje, por ejemplo, hoy traje la que hacemos aquí en Guayaquil. No le pude meter en el frasquito la ciruela, pero debería estar ahí. Está muy bien, les va a encantar, les va a encantar. Y en la sierra no le ponen mamey ni le ponen durazno. No, ni durazno, ni mamey. Pero le ponen alguna fruta, o sea, que es mortiño. Le ponemos babaco, mortiño, que es indispensable. Es indispensable el mortiño. Si no hay mortiño, no hay. Es que el mortiño es súper nuestro. Y el mortiño es el equivalente al blackberry, pues es un blackberry, pues no. La nuestra es más ácida. Más ácida. La nuestra es más ácida. Sí, y es endémico de aquí. O sea, solo lo vamos a encontrar aquí. Pero eso lo hace realmente especial. Comenzando con nuestro amigo, qué rico, qué hambre. No, pero aquí les traje dos guaguas de pan, ¿ah? Ah, qué bueno. Pero él sí come solo uno, Gabriel. Por eso digo, qué pena por Javier que esté tan distante, ¿no? Pero en todo caso... Sí, pero me la pasa dejando, mi querido Alberto. Por favor, si me molesta. Le tengo la agenda, le voy a pedir a Tadeo que se la lleve ahora y ahí le mando un... Guaguas, pero es en serio, en serio. Sí. Que sean el milagro, abogado, que sean el milagro, por favor. Ya le vamos a escanear, tranquilo. Quiero escanear y le escanear. ¿Sabes qué? Escuchándolo, escuchándolo con mucha atención, Cristian. Javier, cuando mencionabas esto de los ingredientes, es tan interesante porque esto integra, integra varios productos. Mencionaba el ispingo. Así es. Y me acordaba, claro, del ITT, ¿no? Del ispingo, tambococha, tiputini, que es el campo petrolero en nuestra Amazonía. Claro. Y es esa flor, ¿no? Así es. Que tiene ese aroma tan particular. Porque mucha gente escucha el ispingo, pero no ubica. Pero esto es prácticamente... Dos aspectos que sobresalen, ¿no? Y que vale la pena comentar. Claro. El uno esto de que integra los gustos, los sabores, los productos de las tres regiones del Ecuador continental, pero a su vez también lleva a algo parecido a lo que es la elaboración de la Fanesca en el tema de la Semana Santa. ¿Qué es el encuentro de la familia en la preparación? Va por ahí el asunto. Eso, eso es lo destacable. Yo siempre destacaré en el tema de la colada morada y también el ejemplo que usted pone que es de... La Fanesca. La Fanesca. Son platos o preparaciones que unen mucho a la familia. Y eso, eso fortalece. Por eso es que en la sierra decimos, la Fanesca, perdón, la colada morada es mucho de shungo, mucho de corazón, mucho de familia. Ajá. Entonces eso lo hace importantísima. Porque desde pequeño te lo culcan. Pero hay una realidad, Javier y Alberto, se ha perdido mucho. Por ejemplo, yo veo a la gente mayor. A mi papá, por ejemplo, él tiene, pero así, yo, mi colada morada, voy a... Pero se ha perdido mucho esa esencia. Como se han ido perdiendo tradiciones, como hablamos el otro día, de frutas de la costa deliciosas, como el caimito, el caos, la guava. Me acordaba de un par más, la chirimoya misma, que es tan sabrosa. La chirimoya, riquísima. Hablábamos de la fruta de pan. La fruta de pan. Por ejemplo, se han perdido mucho. Las naranjillas, que acuérdate que cuando muchachos tomamos jugo de naranjilla todo el día, se han perdido algunas. Pero esta es una tradición que no se debe perder porque es autóctona, ¿no? Nosotros, como escuela, les comento que no dejamos que se pierda. En nuestra pequeña comunidad de la escuela de los chefs, que tenemos dos instituciones, el tecnológico y la escuela. Esta semana hicimos alrededor de casi 500 litros de colada morada. Hemos brindado a los amigos de la casa, a los chicos de la escuela. ¿500 litros? ¿500? Sí. Qué bárbaro. O sea, lo hicimos con muchas... En tres días, ¿no? Lo que sí es que engorda. Sí, por ahí. Deberían ampliar el radio de acción. ¿Tiene maicena también? Alguna receta lleva maicena, otra simplemente la harina morada. Perdón, Javier, algo decía, Javier. Deberían ampliar el radio de acción de la vecindad de la escuela de los chefs. No, pero aquí está, ¿eh? Aquí está. Es que no me la van a enviar. No, no, mire, solo se trata de logística. Tadeo, se compromete a llevarle a Javier Segarra aquí a Telerama. Usted tiene carro. Un ratito. Está muy lejos. Dice que está muy lejos. Está muy lejos. Hágame un favor. Como usted sale, después de un ratito, tímbreme y yo lo hago que le baje. No tenga problema. Por lo menos la colada. Por favor. La otra. La guagua, ¿eh? A ver, vamos con la guagua. Estamos dejando la guagua de parte. Una preguntita antes, una preguntita antes, Cristian, de la colada. Esa harina morada no es morada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el maíz morado, claro. Sí, ya. Pero ¿de dónde viene esa harina morada? O sea, nosotros en el maíz morado, en la región andina, sí lo cultivamos. Que no tengamos... Pero aquí en el Ecuador... ...ese uso en casi todos los elementos. ¿Sabes dónde yo vi harina morada hace años? Te vas a reír, Javier, con mis abuelos, que eran del oro, en Perú. Ahí. Ahí, desde ahí viene. Desde allí viene. A mí en el Ecuador no la tenemos. Pero a ver, pero Javier, no, no, es que Javier pregunta si se da el maíz morado acá. Sí, Javier. Sí se da, sí se da. Sí hay. Javier, sí hay. O sea, le estamos asegurando. Claro, hay un maíz... Por eso preguntaba. Claro, eso. Sobre todo en la región andina. No es que se ve en todo el Ecuador. Acá en la costa casi tú no ves porque acá tenemos el maíz amarillo. Claro. Pero hay algunos sectores de la región interandina donde se cultiva... Así es. Y tú lo ves, sacas la mazorca y es morada, no es amarilla. Claro, nosotros teníamos antes, en la época prehispánica, la mazamora morada. O sea, que era básicamente lo mismo. Eso había mucho en Perú. Claro. O la chicha morada, que eso sí es peruano. Al peruano de ley. Mira, de ahí viene la chicha morada, ¿no? Y la chicha de jora. Correcto. La chicha de jora. Esa es muy andina. Muy de nuestra región. Un punto informativo rápido porque nos preguntan por nuestras plataformas digitales, por las plataformas digitales de las radios. ¿Cómo se van a mover en el tema de este evento de las clases para la elaboración de la colada morada y las guaguas de pan? Entonces, les vamos a ratificar lo que ya habíamos dicho más temprano, que hoy, a partir de las 17 horas, ¿no? 5 de la tarde. Y lo pueden seguir, ¿no? Porque hay muchas chicas, sobre todo que nos escriben Eduardo, las chicas más jóvenes, que están interesadas en mantener esta tradición. A las 5 de la tarde. Si se conectan a través de la cuenta de Facebook, Guayaquil es mi destino. Guayaquil es mi destino en Facebook. Se pueden conectar tranquilamente para poder seguir porque ahí van a estar nuestros amigos de la Escuela de los Chet. Sí, sí, vamos a estar. Esto es organizado conjuntamente por la Empresa Pública Municipal de Turismo. Están los peritos en la materia, que son la gente que trabaja alrededor de la Escuela de los Chet, dando esos tips precisos para poder llevar adelante. Y que, sobre todo, las chicas más jóvenes puedan tener esos conocimientos en lo que tiene que ver con la preparación tanto de las guaguas como de la colada morada. Va a ser un evento hermoso porque va a estar nuestra querida amiga de la casa, señora Gloria Gallardo. Va a estar ya dando de su sazón, va a estar con Manolo Romero, con nuestro profe ahí que va a hacer justamente esa preparación en vivo para que la gente lo recuerde, no se pierda. Manolo Romero estuvo acá, Alberto, alguna vez para hablar de alguna tradición gastronómica en julio o en octubre. En julio creo que estuvo. Puede ser en julio. También estuvo Marta aquí. Martita. Martita, Martita que se mandó aquí un speech político. Sé que Santiago estaba en fe. Muy apasionado. Santiago Grande está mejor, ¿no? Está muy bien. Santiago justamente se quedó dando clases, la materia que le encanta. Está muy bien, gracias a Dios. Claro que se lo pararon de la vesícula. Sí, sí, está muy bien. Qué importante. Yo decía ahora mañana, Alberto, tú me escuchaste cuando hablábamos de la gastronomía, Javier, que al Ecuador solo le falta explotar. Porque imagínate, piensa en un Gastón Acurio que hace de todas las regiones del Perú, lo ha marqueteado como lo ha marqueteado también. También, solamente en el oriente, que tienes los chontacuros, que tienes los ayampacos, que tienes cualquier, mono, tienes cualquier cantidad. En el oriente, ahora te hablo en lo insular, donde está el pez brujo, esa langosta. Un riquísimo el pez brujo. En la costa, los sabores de la costa, el pescado, el seco, la misma costa con diferentes pescados, el camotillo en Manaví, acá los camarones reventados. Tienes la guatita, vas a la sierra, el ahornado, el yaguarlocro, el locro de papa, tanto en la sierra que es diferente que en la costa. Los ceviches. Oye, con mercadeo. Tendrías, pero con estos chicos de los chefs, tendrías para poder tener una industria floreciente mundial, mi querido Javier y Alberto. ¿No es verdad? Sí, el trabajo es ese todos los días. El trabajo es ese todos los días. Y por lo que escucho, pues usted es un buen ejemplo de lo que es saber de cocina ecuatoriana. Por lo menos, por lo menos debemos. Licenciado, Albertito, por lo menos. No. A lo menos de los nombres sí nos sabemos. Ahora que de ahí le indicamos a la cocina y a otra cosa. Eso ya. Fata la colada. Aquí está la colada. Fata la colada. Y miren, un detallito, un detallito. Chuta, pase el pan, hermano. Ve el pan. Ya le mando, ya le mando. Un detallito que es bueno también, ¿no? Porque se une, y acá Guayaquil siempre es muestra de eso, ¿no? De no dejarnos vencer jamás por la adversidad. No estamos en esta onda de poder salir conjuntamente como sociedad de toda esta problemática económica, la social, incluso la mala influencia política que tenemos acá y en el resto del país. El día de mañana sábado y el domingo también otro evento que van a realizar donde está la Escuela de los Chet conjuntamente con toda la infraestructura municipal es la que tiene que ver con la ruta de la colada morada. Así es, justamente decía. Claro, porque digo, esto es una alianza estratégica. Los nuevos emprendimientos, las huecas, los restaurantes. La nueva ruta. Los hoteles. Hay nueva ruta. Esta nueva ruta. La nueva calle Panamá. La calle Panamá. O sea, incluye justamente los emprendimientos de la calle Panamá, que es algo nuevo. Ojalá haya seguridad, Alberto, porque me da terror que no haya. A ver, sí, es que eso lo mencionamos más temprano también y igual lo remarcamos ahorita. Cuando prepara la empresa pública municipal de turismo se entiende que es toda la infraestructura del municipio. Y ellos obviamente coordinan en el tema de regulación del tránsito con ATM, en el tema de la seguridad con la Policía Nacional. Y recordemos que hay allá un trabajo especial de la policía turística. Ya está trabajando alrededor del malecón, pero también alrededor de la calle Panamá. De la calle Panamá. Entonces está resuelto el tema. Sí, está muy bien. Los felicito. No hay que dejar morir esas tradiciones. No, no, no. Hay tradiciones increíblemente nuestras, de nuestro país. Unas del interior, otras en las ciudades. Yo decía, por ejemplo, esto de los jugos, que era tan tradicional. Uy, qué rico. Los dulces. Los dulces. Tradicionales, por ejemplo, de la costa. Muchos se han perdido. La miloja, la orejita, esa de hojald, que era tan rica, el cucurucho. El señor de la panadería, Eric, ese hace dulces tradicionales. Los trata de salvar, sí. Se los trata de salvar. Así es. Pero tenía manjar blanco, tenía los pañuelos. La rebaladera. La rebaladera. Oye, esa es buenísimo. La universidad, pero la rebaladera, horrores. Claro. Ahí vamos. Son la chucula. Tienes tantas cosas. Tantas variedades. Tantas variedades. La capiroleta. O sea, tienes cosas. Y tú vas al Perú, que yo pongo de referente, y tienen todito. Eso ha explotado. Por ejemplo, el chumbeque. Es un dulce con Javier, sabíamos. Peruano. Pero aquí se lo comía. Y te lo vendían en las tiendas. Entonces, no hay que perder esa tradición. Porque es riquísimo. Hay que reafirmarlas. Hay que reafirmarlas. Y la mejor manera de reafirmar es darle ese espacio de corazón al producto. De que la gente valore muchísimo el producto. Que la gente entienda que si ese platillo o preparación está aquí, es porque siempre fue parte de la familia. Lo más importante de eso es no dejar que se muera o se pierda. Y como nosotros somos una sola familia, por supuesto, vea, don Javier. Salud, ya le mandamos a Belsi. Muy solidario. Qué maldad, don Alberto. Como decían los de la gifónica. Son crueles ustedes. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes. Que son crueles ustedes ahí. Ya le vamos a mandar. Con su agenda, David. Muchas gracias por la atención. Gracias a ustedes. Gracias, Cristian. No, pues estamos para servirles. Este es un programa de opinión y hablamos de política y urbano, pero este es un tema urbano. Urbano. Porque la gastronomía es social y urbana. De emprendimiento. De emprendimiento y lo tenemos que tratar. Gracias por su buen trabajo. Como debe de ser. Cristian Mora integra. Moreno. Moreno, perdón. Cristian Moreno integra la escuela de los Chet. Y si usted a la que lo ha morado le pone un fuerte ahí. Está bien. Cuestión de gusto. Le pone un fuerte y ¡ra! A beber. Caña manaba. Caña manaba. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Muy lindo día. Nos vemos en el mediodía. Gracias, güey.